Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que sois nuevas por aquí me presento y para las que me veis todas las semanas, muchos besitos y que os traigo hoy, bueno, si veis ya hemos cambiado de sitio porque estamos en otra casa, no hemos mudado, no es la casa definitiva, pero pues estamos de momento aquí y este es el nuevo fondo que vais a ver en los videitos, así que no me enrollo más, si queréis ver todo el movimiento de la mudanza, pues podéis ir al canal de blog, que os lo dejo por aquí abajito y tengo un paquete, me ha llegado un paquetito de Couchier y vamos a abrirlo juntas y vamos a ver, he pedido ropita y trajes de baño así que siempre que me llegan estos paquetes me super encanta, vamos a ver las primeras impresiones, me los voy a probar vais a ver los precios, el código de descuento, todo, así que si quieres ver este vídeo y no perdértelo, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, diréis muchos trajes de baño si ya ha pasado el verano, pues en este canal me veis gente de muchos sitios del mundo, en donde nosotros estamos acabando el verano en otros puntos del mundo pues está empezando y si no, la gente que no se coge las vacaciones en pleno verano y se las coge ahora en septiembre o en octubre y se va para el Caribe, mucha suerte para ellos, pues vamos a enseñar, vamos a seguir enseñando esta nueva colección de trajes de baño bikini, también me quise pedir dos prenditas de ropa por comprobar a ver qué tal era la ropa de esta página, así que la vamos a ir abriendo, tengo por aquí un paquetito y otro que está en la ropa, trajecito de baño, trajecito de baño y trajecito de baño, así que vamos a empezar a abrir paquetes. Bueno, el primero que vamos a coger es este de aquí, mirad la bolsa, es las bolsas que trae siempre Couchet, que a mí me han venido todo el verano súper bien para guardar el bikini mojado o para echarlo en la maleta y tener los bikinis bien controlados, así que está súper bien. Este primer es un bañador, me encantó, me encantó el estampado y el estilo que tenía, como le quedaba a la modelo, así que me lo pedí, creo que todo lo he pedido en talla M, este bañadorcito de aquí, trae los tirantes muy finitos de rayas marineras, son ajustables, regulables y luego lo que me gusta es que está abierto del pecho, trae una cintita, ahora me lo habréis puesto, pero trae lo que es solamente una cinta aquí en medio y viene abierto hasta la zona de la barriga y por abajo, vamos a ver, por abajo es así, la zona de la braguita, trae esa línea de aquí y el estampado de flores solo lo lleva como en la zona del pecho y por atrás es entero de florecitas, ahora me lo habréis puesto, pero deciros que la calidad genial, o sea, como siempre esta marca a mí me encanta y muchas gracias por seguir confiando en mí porque esta es la segunda colaboración que hago con ellos y la calidad me encanta, es súper bueno, súper resistente, este verano es los bikinis que me he estado poniendo todo el verano en mis vacaciones y genial, o sea, van genial, ya he probado y tal, van genial, en la zona del pecho trae sus cascos como siempre bien forraditos, que se los puedes quitar o dejárselos puestos y os voy a dejar como me queda bueno chicas, este es el primer bañador, mirad como queda, los cortes me parece que favorecen un montón hacen más delgada lo que es el corte de aquí, las líneas, que luego tenga este detallito así para abajo la zona de la espalda es así, recta por aquí, los tirantitos y estampada y por adelante pues hace la línea y la parte de arriba el estampadito de flores y me parece que queda genial, me parece que queda genial luego trae aquí esta tirita para que no se abra y los tirantes son regulables así que a este bañador le doy un 10, me encanta el segundo es un traje de baño, es bikini, ya creo que lo... sí, es bikini me parece que sí, no, este es el trikini este es un trikini en color rojo fuerte es este de aquí, mirad que bonito es bueno, los cascos me encantan, van súper bien, es como un sujetador bueno lleváis su forrito, los tirantes son manchitos y lo mismo son regulables como tirantes de sujetador, súper bien y luego de la parte de la cintura pues se mete para adentro porque es un trikini y la braguita es normal y por atrás va unido y diréis, estos lazos para que son, ahora me lo habréis puesto porque o bien te lo puedes atar así al cuello, girártelo o girártelo también y cruzártelo por la parte de la barriga este puesto queda espectacular, ahora me lo vais a ver puesto lo mismo, el forro buenísimo, la calidad del bañador buenísimo no tiene nada que envidiarle a las tiendas físicas que todos conocemos de bañadores súper caros y este me ha encantado, os lo vais a ver ahora mismo puesto a ver qué tal queda chicas, este es el trikini como ya os he dicho, las tiras estas, te las puedes cruzar por abajo o cruzártelas por aquí arriba, por mitad del pecho yo prefiero ponérmelas así para que lo veáis y mirad qué bonito queda la espalda la espalda queda así, cuadradito y con el lacito de las cuerdecitas por ahí y pues eso, el escote lo recoge muy bien porque es estilo sujetador con sus cascos y todo y así es como queda así que este la calidad y el color y el diseño me gusta también muchísimo muchísimo, muchísimo y me parece también súper original y muy bonito así que a este le doy también otro 10 y para finalizar con los bañadores creo que este tercero me pedí un bikini este es un rojo más tirando a naranja el otro era más rojo rojo y este es un rojo más anaranjado en la cámara no se aprecia exactamente bien el color pero es lo que hay las braguitas son altitas, son de estas más altas, que quedan más altas de la cadera lleva estos tres tiritas en cada lado súper bien forrado como siempre sus protectores, todo las braguitas me han encantado y la parte de arriba, lo que me gusta muchísimo que ahora me lo veréis puesto lo vamos a ver cómo queda junta es de triangulito a ver si lo pongo bien uff, se me cae es de tirante ancho, regulable bueno, mirad el regulador del tirante es que los acabados son súper buenos súper buenos y la calidad de la alicra es que es buenísima estilo camiseta trae aquí justo es triángulo el pecho hace triángulo y justo abajo del pecho trae panel de abeja y ya enseguida le cuelga el volantito que me parece que puede quedar genial y eso es lo mismo este trae su casco que se lo puedes quitar se lo puedes dejar puesto la calidad excelente o sea, es que vale cada euro que valen los bikinis y los bañadores merecen muchísimo la pena porque son buenísimos y este ahora me lo veréis también puesto os voy a dejar por aquí como queda chicas, este es el segundo bueno, el bikini de los tres que me pidió el bikini mirad que bonito hace las tres líneas de aquí luego trae el volantito el panel de abeja y el pecho te lo hace así en triángulo recoge muy bien y me hace mucha gracia no llega a ser bikini bikini ni tampoco bañador pero me gusta muchísimo como queda y luego la espalda pues normalita la braguita y el top estilo camiseta me parece súper cómodo sobre todo cuando estás con las con las gorditas jugando para arriba y para abajo me parece que está muy bien y la calidad me gusta mucho así que este también es súper original el color es muy muy chillo muy veraniego para cuando están morenitos y también me ha gustado muchísimo y bueno hasta aquí lo que es las cosas de bañador y bikini ya habéis visto como quedan son espectaculares o sea esta página le doy un 10 no un 11 a la calidad que tienen los bañadores y los bikinis porque me encanta o sea voy a ser clienta fiel de esta página porque me encantan y luego va a la playa a la piscina y no va nadie como tú vas no va nadie porque por eso pues que lo pide online y la gente suele comprar siempre en las mismas tiendas así que vas con los bañadores exclusivo, exclusivo no te va a encontrar en la piscina nadie con el mismo bañador que tú y vamos a seguir con la ropita este vestidito ya lo he abierto antes y no sé por qué me pedí la talla M lo vamos a mirar ahora mismo en la etiqueta a ver suena por aquí abajo vale me pedí la talla L no sé por qué me pedí la talla L yo muy inteligente fallo mío yo creo entonces eso es de Coupshade de la misma marca talla L pero aquí caben como 7 u 8 elenas o sea os voy a dejar la foto de la modelo por aquí porque a mí está súper enorme y gigante para que veáis cómo queda que lo que es el diseño está chulísimo lleva el cuellecito aquí arriba así atado y va cogido por atrás con estos botoncitos todos forrados o sea el tejido es lino súper bonito el color el amarillo mostaza este que morena queda súper genial y una sandalia en color camel y un bolsito súper bien pero qué pasa que mirad el ancho de la sisa o sea ese es el cuello y mirad la sisa o sea pueden caber como 3 lenas es muy grande así que es redondear esto de abajo de todas formas os voy a poner la foto de la modelo para que os hagáis una idea teniendo en cuenta vuestra talla y no sé por qué me pedís la talla L y ha venido tan 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 mega grande así que os recomiendo que os pidáis una tallita menos de la que tengáis es decir si yo tengo la M me tendría que haber pedido una S y no sé por qué o me equivoqué yo al pedirlo o no lo sé por qué pero es una L de todas formas el tejido me encanta lo que es el corte me gusta muchísimo como queda pero se lo daré a alguien que lo aproveche bien porque a mí me está enorme y el segundo vestidito la segunda cosita de ropa que me pedí fue este vestido de aquí estilo muy Kardashian el color como podéis ver es color piel totalmente nude la calidad no voy a decir que sea la calidad de tejido más excelente que yo he visto en vestidos pero el precio es bastante económico y puesto queda para mi sorpresa o sea me gusta menos la tela así quitado pero luego puesto me ha sorprendido porque queda bastante bien este es talla M talla M que lo mismo me tenía que haber pedido una talla S porque me hace arruguita en la zona de la barriga para que lo tengáis en cuenta que lo que es en ropa siempre pedí una talla menos bueno el escote es así como al hombro es espectacular estas tiritas se quedan justo ahí en el pecho quedan muy bien apretaditos y es de largo por debajo de la rodilla y es muy 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 estilo Kardashian muy Kardashian muy en tono crudo como si efecto que van desnuda y me gusta muchísimo ahora me lo vais a haber puesto pero genial por atrás bueno decís que no se transparenta a pesar de que la tela no es la más buena no se transparenta y lleva una cremallerita invisible por la espalda ahí está y os voy a dejar con el clip de como me queda puesto y nos vemos el vestido es este mirad esto es lo que os digo que me tenía que haber pedido una talla menos una S esta es la talla M y y me parece que está muy bonito el escote es precioso hace este doblad como este retorcio en el pecho cae así a los hombros que me parece que hace un escote precioso muy elegante y y eso el color no me acaba de desagradar no se transparenta llevo un sujetador en tono moradito y y es muy Kardashian como ya os he dicho lo que pasa que me tenía que haber pedido una tallita una tallita menos una S ya lo sé para la siguiente vez la espalda es así trae su crimallerita todo todo la espalda hacia abajo el largo ya veis es perfecto lo único pues eso que si me hubiese quedado un poquito más ajustadito pues haría más el efecto Kardashian total pero bueno que me gusta mucho y por el precio que tiene y tal no es la tela más buena eso sí tengo que decirlo no es la tela más buena del mundo mundial pero pero te hace te hace el apaño y y queda bastante bonito pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que me han dejado un código de descuento lo voy a dejar todo en la cajita de información eh pues eso los enlaces directos a cada prenda la página web de Kuchet y el código de descuento todo bien explicado en la cajita de información que para los que no lo sepáis es desplegando la flechita que hay justo aquí abajo cuando empiezo a escribir la descripción le pincha la flechita y se despliega y ahí viene toda la información de absolutamente todo y pues eso que si os gusta este tipo de vídeo déjame un dedito arriba que yo lo sepa eh si no estás suscrito te invito a que lo hagas que hay el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo y si ya eres moderno de la vida dale a la campanita y Youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo que esto sale muy barato que es gratis que es gratis la campanita la suscripción y todo es absolutamente gratis y nos veremos toda la semana así que muchos besitos y nos vemos chao Chau 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 Chau